¡Oh, yeah! No importa el momento, amigo Llama, grita si me necesitas Llama, grita si me necesitas No está el lugar, yo podré llegar Estaré a tu lado hasta el final Que más peligro, estaré allí contigo Recuérdame, puedes llamar ¡Qué imposible! ¿Cuál es la situación? Llama, grita si me necesitas